Hola Titi, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué haces Macu? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá, cocinando. Y me imaginé que te agarrábamos con las manos en la masa. Siempre, siempre. A ver, espera. ¿Y dónde estás cocinando? ¿En tu casa? ¿En dónde cocinás? Hoy estoy haciendo así, la previa acá en casa, para un evento que tengo anoche. Entonces, hago un poco de preproducción acá y después termino a domicilio. Claro, porque, a ver, ahora me vas a contar un poco de tu vida y todas esas cosas, pero una empresa de gastronomía, a no ser que tengas un lugar de una cocina y todo, si no lo tenés que hacer, lo vas haciendo en tu casa, ¿no? Y sí, yo creo que es un poco el comienzo, encontrarle un poco la fórmula. Yo, un poco lo que hago es ir a hacer las experiencias de cocina en las casas. Ah, qué divertido. ¿Hoy tenés una casa particular? Hoy tengo una casa particular, sí. Es un grupo de amigos que se juntan y ver los que viven afuera y un poco de ideas. En vez de salir a comer a un restaurante, tener tiempo, su menú fijo y tenés que, no sé, tomar los mismos vinos. Recreamos un poco esas experiencias en la casa de alguna de las personas que invita o que se reúna. Armamos un menú con el dueño de casa, les uso toda la vajilla. Jugamos un poco con los vinos que tiene o maridamos, armamos un menú en base de los vinos. Y es un ambiente mucho más distinto, más relajado. Me encanta, me encanta. ¿Y qué preparan hoy para estos amigos? Hoy tenemos, nada, un finger así medio valladito. A mí lo que más me gusta es, de la alimentación consciente, es hacer cosas sin gluten y sin lácteos. Pero bueno, después hay cosas, no sé, los cons de parmesano que hago, no los puedo dejar de hacer porque son fans. Pará, el otro día lo probé cuando hiciste lo de los vinos, creo, ¿no? Lo de julenta. Sí, estaban riquísimos, riquísimos. Sí, 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 hay materia prima 100%. Siempre trato de... Pará, sí, seguí, seguí porque yo te interrumpí, estabas describiéndome lo de hoy. No, volví a lo de la materia prima. Siempre trato de que sea la materia prima que se exprese sola, que es un poco lo mismo que pasa con los vinos. Ya no es tanto la mano del oro, sino que es el trabajo de la tierra. O sea, que salga el producto y mostrar los frescos, cómo viene, menús flexibles, según lo que encontrás en el mercado ese día. Es un poco también lo que nos dicta la medicina china, ¿no? Como que la tierra te da lo que vos necesitás ese día, hay que consumir cosas frescas. Qué bueno eso. Y de dónde compras, porque, por ejemplo, hay toda una gran movida de quintas por la ciudad de La Plata, o cerca de La Plata. ¿Cuáles son tus lugares? O sea, no sé si te los querés nombrar o no, pero lugares donde encontrás... Por ejemplo, yo este jueves, yo siempre voy a una feria que hay acá, yo vivo en Demarín Sinclair. Hay una feria acá a dos cuadras y hoy no pude llegar. Y la extraño un montón, porque es ahí donde yo encuentro el lugar de cosas ricas. Después me cuesta ir a otros lugares. ¿Dónde encontrás ese lugar de cosas ricas y de frescas? Y es difícil, porque a veces te tenés que atar a un menú y encontrar la flexibilidad de elegir lo que está fresco y rico. Yo voy mucho a un puesto en el Mercado Central, que es toda una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo que vaya. Y tenés que ir muy temprano ahí, ¿no? Tenés que ir súper temprano, desde las 7 de la mañana que ya estoy ahí. Y es un poco una ir al Fire West a ver lo que hay, que es un mundo. Y hay un puesto de orgánico, se llama Paranel Orgánico. Nada, son vendas más mayoristas, pero bueno, está buenísimo porque vas y revolvés vos y elegís vos tus productos. El orgánico, por lo general, está sucio, tiene bichito, no son frutos y verduras perfectas, pero es otro sabor. Otro sabor. ¿Y cómo fue? Estudiaste en el IAE, ¿no? Gastronomía. Yo estudié, sí, en realidad yo estudié comunicación en la Austral, en España, siempre me dediqué en el mundo corporativo, trabajé en hoteles, en embajadas. Sí, después te quiero hablar un poquito de eso del IAE, ¿no? Estabas ahí en el IAE. Sí. Y estudié cocina hace 15 años como hobby, porque me encantaba, tenía un restaurante en la planta baja en casa, la locanda, un italiano, y cargazo me tocaba timbre y yo bajaba y lo ayudaba. Ah, en la locanda, ¿cuál tenías abajo de tu casa, cuál era, dijiste? La locanda, es en Tánica y Pagano. Me encanta, ¿es frente al Automobile Club? Frente al Automobile Club, esa es mi planta baja. No, divino lugar, he ido con mis hijos, sí, divino. Sí, Daniel es un italiano loco, muy divertido, el cocinero y dueño, trae materia prima a toda Italia, es un plástico, cosas que tiene y lo inventa. Y ahora es uno de los lugares que después de la pandemia se agrandó el doble, porque ahora tiene todo afuera, está buenísimo el lugar. Sí, fue una de las lindas cosas que trajo la pandemia. Claro. Los exteriores. Y, pero bueno, siempre fue como hobby. Y, nada, en los últimos años estuve laburando en un hotel en Tulum, en Nomade, creando experiencias, trabajando mucho también en productos, tierras. Y a la parte empecé a cocinar para amigos que me estaban pidiendo. Ah, o sea, te fuiste a vivir afuera, ¿viviste afuera cuánto tiempo? Fue un año que estuve para Tulum, pero la mayoría hice desde acá, desde Buenos Aires, remoto. Viajé bastante, pero era básicamente remoto. Y, bueno, y empecé a cocinar para amigos y después en la mesa había un conocido y me pedía que vaya, y después otro, y después una prima, y después ex clientes míos y cosas más corporativas. Y entonces dije, chau, esto me encanta y hay necesidades de cosas distintas. Yo había laburado cinco años en Chandon, en el grupo Moex-Geneci, con toda su malca, vinos, espumantes, malta, whisky, decores. Así que venía con mucho back de bebidas. Entonces empecé a meter en las experiencias cosas de maridaje, juegos continuos distintos, en desempeño de escorchar, los hago pasar a la mesa, los hago pasar a la cocina y cocinamos con vino. No, nada, es como que también siento que todos mis pasos de la embajada de la India, de Palacio de Hugo, de Chandon, un poco todo me trajo a donde estoy ahora. Te confieso que el otro día cuando te vi haciendo tu trabajo gastronómico, que estuvo riquísimo, viste, me costó entender, porque yo dije, pero pará, ella trabajaba en el Jaya, trabajaba en Chandon, ¿qué hace acá cocinando? O sea, había toda una historia muy entretenida, muy divertida, que la estás contando ahora, y que es bárbara. Eso por un lado. Y por el otro, un día estaba terminando de entrenar, y me suena el teléfono cuando nos llamábamos antes de preguntar, ¿podés hablar? Y era Donato. Entonces me dice, Donato, ¿dónde estás, maestro? Le digo, estoy terminando de bañarme, cambiándome del gimnasio, yo iba al Hilton. Y entonces me dice, bueno, te quiero hacer una invitación. Me dice, falta una persona, y hoy me contrató un laboratorio, y en mi cocina, él la tenía al lado de Cuchina Paradiso, ahí en Núñez, ahora ya no lo tiene, hay una pizzería ahora. Y bueno, ahí él tenía una cocina divina. Así que me invitó, y ahí fue una experiencia genial, que es lo que me acabás de contar vos, que los hace, en ese momento, no sé si ahora lo hará, Donato ahora está a mil, no creo que lo haga, pero cocinábamos con él, tomábamos vino, nos reíamos, fue una noche espléndida. Que yo, como Donato Shincha de Racing, le regalé una camiseta de Racing, por eso, por haberme invitado. No, siempre, siempre Racing presente. Yo fui de la experiencia con el Nato, creo que en un nuevo lugar que abrió, o ya se va a estar en Chacarita, tiene una mega cocina gigante, hicimos eso ahí, él es muy divertido. No, Donato es un crack, crack, crack. La cocina, y el vino es sinónimo de goce, siempre es alrededor de una mesa divertida, siempre es motivo de alegría, siempre es motivo de pasiones. Entonces, es un territorio donde todo festejo. Es muy, muy grato compartir eso y que la gente se emocione, y que pregunte, y que se divierta, y que lo disfrute, y que reconozca un producto, una materia prima, es súper divertente. Absolutamente. Y aparte, una cosa que lo que haces vos, que la gastronomía se hace, digamos, va mucho boca en boca, es decir, no sé, suponete, el otro día vos hiciste ese trabajo para Pulenta, después de ahí seguro que te sale uno o dos trabajos más, o en un viaje, los viajes y los trabajos son el lugar en donde comienza el siguiente trabajo. Sí, totalmente, totalmente. No, y es una re linda oportunidad para compartir y nutrir desde ese lado donde yo me nutro de lo que me devuelve la gente, o de la alegría, de le gustó algo, de algo le hiciste acordar a un plato de no sé dónde, de tal viaje, es, nada, es súper lindo. Pará, y hay una cosa muy importante tuya, que no le haces asco a nada, porque el otro día no solo que cocinaste, sino que servías, ¿y estabas ahí entre la gente, pasabas? Yo siempre digo, mi escuela fue la Embajada de la India, trabajé ahí cinco años, y eso era la escuela de que todos somos uno y todos tenemos todo, y no hay ni roles, ni yo soy el jefe, vos sos el monstruo, vos sos el no te qué, salimos todos a la cancha y jugamos juntos. Ah, en India es así, o sea, la Embajada, ¿y qué hacías en la Embajada de India? En la Embajada de India era oficial de Relaciones Públicas. Claro, vos sos muy eso, ¿no? En los hoteles hacías mucho eso también. Sí, también eso. Y nada, fue mi primer trabajo, fue súper escuelita, interesante, una frustración diaria todos los días, creo que salí llorando, de las dificultades de la burocracia, de la diplomacia. Ya, claro. Ahí te chocabas con la realidad, ¿qué edad tenías? Eras chiquita y estabas ahí. Y 22, 23 años. Claro. Pero nada, fue una re linda etapa, y viajar en la India un montón de veces, nada, me cambió un poco todo, la cabeza, las ideas, se abre a otras realidades, a otras culturas. Y hoy lo súper traigo a la cocina, me llama mucho. Me atrae todo el tiempo volver a India. Claro. Ahora estoy estudiando, yo había hecho la carrera de cocina en el IAG, y ahora la estoy haciendo de vuelta en el IAG, con una especialización plant-based, que India es súper vegana. Ah, sí, de plantas, ¿no? O sea, ahora hay toda una movida con plantas. Toda movida con plantas. Yo personalmente no como ni gluten, ni lácteos, así que bueno, busco un poco toda siempre esa alimentación. No solamente a base de plantas, porque soy fan de los pescados, los nariz con las carnes, pero no tanto gluten, sobre todo, es lo que más trato de eliminar. Y necesitaba técnico, y necesitaba volver a la escuelita de la técnica, y era muy divertida y siendo alumna también. Mirá vos, o sea, explícame un poquito de esta movida de comer plantas. ¿Cómo se llama? ¿Plain-based? Plant-based. Comida a base de plantas. Es un, a ver, es una tendencia que empezó en el mundo, se diría que ya como 10, 15 años, fuerte. En Argentina, de a poco, empieza a llegar, y cada vez hay más restaurantes, que son 100% base de plantas, que no tienen productos de origen animal. Requiere mucha técnica, porque para hacer una torta, que no tenga ni huevo, ni manteca, o para hacer... Claro. ¿Cómo es eso? Todo, y hay un montón de técnicas. No sé, el merengue de una torta, por ejemplo, ¿sabes cómo se hace? Se hace con el aquafaba. El aquafaba es el residuo que te queda cuando vos servís garbanzos. ¿Viste cuando lo ponés a servir el garbanzo, después de hidratarlo? O cuando lo sacás de la lata, viene como con una gelatina. Sí. Esa gelatina la tirás a un bowl o a una batidora con azúcar, y se hace merengue. Ah, no te puedo creer. Más natural imposible. Más natural imposible. El azúcar te la debo, pero... Ah, bueno. ¿Y cómo la reemplazás? ¿Reemplazás el azúcar ahí en...? No. Y tenés otros azúcares que son un poquito más sanas y más saludables, pero bueno. Puntualmente... No, el azúcar aparte no sirve para nada. El azúcar es algo que no... No, es una porquería. Lo que soy fan de hacer es un helado que hago de banana. Banana, tirás en la licuadora banana y frutillas congeladas. Después le tirás dos claras, licuás y queda un helado fabuloso de banana sin azúcar, sin lácteo, sin nada. Así que hay un montón, un montón de recetas posibles, pero bueno, hay que tener un poquito de... ¿Y cuáles son tus proyectos? ¿Cómo viene tu año? ¿Trabajás para empresas, para personas? Bueno, hoy mismo estás trabajando para una familia. Sí, trabajo mucho para familias, tipo cumpleaños, eventos en las casas, con gente que quiere recibir, tipo, clientes, hacer como, nada, comiditas más divertidas. Y tú estás en muchos corporativos, bodegas, nada, multinacionales. ¿Cómo me divierte? Yo te conté el otro día que uno de mis hijos hace panes, ¿viste? Que vos lo empezaste a seguir y supongo que, bueno, le tengo que decir a Tommy que te siga, no sé si no te ha descubierto ya. Y ahora, esta noche, iba a hacer un trabajo a una casa también, porque hace pizzas a domicilio. Ah, mirá qué buena onda. Y yo les voy a, a veces, ayudar, ayudar entre comillas, porque no sé hacer nada, pero bueno, ayudar a él y a la novia Kiara, ahí que tienen enfrente a Tortugas, tienen un lugar divino, que tienen la cocina y abajo. Está divino. Y voy de vez en cuando. Y entonces le pedí de ir a ayudarlo a esta casa. Van a hacer unas pizzas como para 20, 30 personas. Así que me encanta, no sé hacer nada, pero me encanta eso del servicio, ¿no? De que la gente esté contenta, lo que decías recién. Que esté tomando, que esté comiendo, ¿me entendés? Yo voy con un gorrito y me pongo ahí de, viste, a hacerles el fuego, no sé. Pero me divierte ver a mi hijo en esa situación. A mí me pasa con mis amigos, y de otros ámbitos que trabajan en cualquier otra cosa, que no paran de pedirme, tipo, ¿quién cuando necesites te ayudo? Voy, soy un mozo, soy un vacío, te acompaño. Es un súper plan, súper plan. Me divierte mucho, me divierte mucho, y obviamente que, bueno, siempre lo que tiene que, lo que dijiste recién hace un rato, o sea, la gastronomía, el alrededor, la mesa, es agradable. O sea, es un tema agradable. Eso es lo que más me gusta. Totalmente. No, y siempre es motivo de celebración. Siempre es motivo de goce. Claro. Bueno, ahí te da tu pasado de bebidas, ¿no? De la celebración siempre está vinculado o al buen vino, o al champán, o a lo que sea, al espumoso, al espumante. Totalmente, sí. Siempre es motivo de celebración y de compartir. Cuando vos estás bajón, no te tomás un champanitito. Claro. Es motivo de celebrar. Sí, sí. Titi, bueno, me encantó hablar con vos. Supónete, tu especialidad en dulces y tu especialidad en salados. ¿Qué elegirías? Te diría que en dulces lo más pedido es el kill and pie, la tarta de Lima. Qué rico. Como súper astribuyente y dulce a la vez. Llevado con base de pecanes. Acá en el campo tiene tentación de pecanes, así que hago todo con un crumble abajo de pecanes. Divertido. Y ensalado, te diría que es un risotto que hago de limón y azafrán. Qué rico. Sobre un carpaccio de salmón. Perdón, ¿de qué? ¿Un risotto de qué? De limón y azafrán. Uy, qué rico. Un risotto súper amarillo y la mezcla del limón. Comés un producto súper alimonado, pero después con todo el untuazo del queso cuando lo montás. Sobre un carpaccio de salmón. Queda bomba. Qué divino. Me encantó. Me encantó. ¿Cómo hace la gente para contactarte? Arroba Titi Siegrist. ¿No? ¿Es tu Instagram? Sí, en Instagram. Sí. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Acá tenés un ayudante para cuando vayas a trabajar. Voy a darte una mano, como a mi hijo. Bueno, me encanta. Te voy a pasar las fechas. Bueno, Macu, muchas gracias. Un beso, Titi. Me encantó hablar con vos. Gracias. Igualmente. Chau, chau. Y felicitaciones. Chau, chau. Titi Siegrist. Una de las cocineras más divertidas, pero aparte con más idea de una cocina que tiene una combinación de las nuevas, de las plantas con cosas sin gluten. Está buenísimo lo que hace y también con gluten, pero hace comida rica y muy divertida.